No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, a Plota Eclesial desde las 10 de la mañana para compartir la alegría del Evangelio y el acontecer noticioso de la Iglesia del Tachirá. Sintonízanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Natividad y Natividad TV. Radio Natividad, la voz de Dios. El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad. 8 de febrero, hoy es el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Economía sin Trata de Personas es el lema para este Día de Reflexión. De oración, hoy se celebra también la Memoria Litúrgica de Santa Josefina Vaquita, una religiosa de Sudán que fue secuestrada desde muy pequeña, desde niña, fue vendida como esclava en reiteradas ocasiones hasta que consiguió ser liberada por uno de estos amos, ingresó a un convento, se bautizó y ha tenido la experiencia de Dios y manifestaba su agradecimiento, pues a pesar de los duros padecimientos que sufrió, víctima de la trata de personas, siempre sentía la presencia de Dios en su corazón, la que le daba fortaleza. Por eso este día, la fiesta de Santa Josefina Vaquita, esta religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima del tráfico humano, la Iglesia celebra la séptima Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año lleva como título Economía sin Trata de Personas, porque es que se ha convertido en diversas partes del mundo en un negocio, sí, el negocio de las personas, de la esclavitud, de las nuevas esclavitudes. Muchos podríamos decir, pero la esclavitud ya terminó, ya eso ha terminado, ya esa barbarie, ese gran error de la historia humana, de vender humanos, pensábamos, algunos piensan que ha terminado, aún sigue sucediendo, bueno, lo mismo que el secuestro y el pago de secuestro para recuperar a alguna persona. Tenemos el ejemplo actual también del ofrecimiento de ofertas de trabajo que parecen bondadosas, con ganancias súper especiales y que engañan a muchos jóvenes en la actualidad, aquí, en Táchira, en nuestra frontera, en Venezuela. Por ello también que muchos jóvenes se han ido engañados. Muchos, a Dios gracias, han ido por buen camino, no han sido víctimas de la trata, pero sí un buen porcentaje de jóvenes son víctimas de la trata, incluso aquellos que se van a otros lugares con ofertas engañosas de trabajo. Cuando llegan a esos sitios, les quitan el pasaporte y permanecen encerrados en un sistema que les oprime, que les obliga a tantos trabajos crueles o que son vendidos en otro lugar. En las fronteras hay víctimas de trata, por eso siempre he llamado a las autoridades a prestar atención a esta situación. Igual a las personas que cobran por trasladar al otro lado de la frontera. Esto es también un crimen contra la trata de personas. O incluso también las autoridades que cobran en las alcabalas para permitir que los inmigrantes pasen. También es un crimen contra la trata de personas. Hoy es el día de oración y reflexión contra la trata de personas. Nuestra oración para quienes en este momento son víctimas de este flagelo universal de la trata de personas, para que Dios les libere y también para que Dios toque el corazón de aquellos que están ejerciendo este crimen de la trata de personas, por su conversión. Pedimos por ellos también. Este lema, Economía sin Trata de Personas, es un lema vinculado a la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti que aporta el marco propicio para sentar las bases de un sistema económico justo y sostenible donde no haya lugar alguno para la trata de personas. Se han tenido diversas iniciativas de oración, incluso ayer en la noche se ha tenido una vigilia de oración virtual a través de las redes sociales para pedir por las víctimas de la trata de personas. Y hoy, al recordar a Santa Josefina Vaquita, pedimos su intercesión por todas aquellas personas que permanecen en cautiverio, que están secuestradas o que son víctimas de la trata. 11, 13 minutos de la mañana, amigos de Radio Natividad. Ya venimos. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Visita nuestro fanpage Facebook.com Slash Radio Natividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más Forma parte de nuestra red social en Facebook Visita nuestro fanpage Tus mensajes de texto Anota Eclesial Envíalos al 0414 700 15 33 Allí puede escribirlo 0414 700 15 33 También puede enviar su nota de voz. Saludamos a quienes están haciendo el curso de historia de la iglesia con el padre Pedro Fortul Recuerden que durante el mes de febrero la primera hora de Nota Eclesial a las 10 de la mañana van a disfrutar el curso las lecciones de historia sobre la iglesia Muy interesante ya también los audios están disponibles en www.diosesidesancristobal.online ya las 6 lecciones si no me equivoco si están allí sobre los temas que ya se han compartido a través de Radio Natividad la sección introductoria sobre esta piedra edificaré mi iglesia el tercer tema la iglesia naciente frente a la sinagoga lo que hemos visto y oído el concilio de Jerusalén también en la lección 6 que es la de este día la persecución de los cristianos en www.diosesidesancristobal.online y recuerden que también hay repetición en Radio Natividad a las 9 de la noche 10 de la mañana 9 de la noche para que puedan seguir este curso de historia de la iglesia y ya han publicado también la primera evaluación que para las personas que se inscribieron y que quieren recibir el certificado de participación que les va a otorgar la Universidad Católica del Táchira y también el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino para quienes hagan las evaluaciones cumplan con los requisitos académicos que exige también el curso sobre historia de la iglesia quien no se recibir el certificado simplemente puede escuchar los audios las lecciones participar también están disponibles en el canal de YouTube de la diócesis de San Cristóbal diócesis de San Cristóbal ve lo buscan en YouTube allí también están todas las lecciones para que ustedes también puedan tener su horario personalizado cuando tengan la disposición del tiempo en la madrugada en la mañana en la tarde en la noche cualquier hora pueden escucharlo también tipo podcast pueden descargarlo a su teléfono móvil lo escuchan en cualquier momento cuando estén haciendo cualquier actividad o cuando determinen para que tomen nota los apuntes de este curso vamos a aprovecharlo y ya está disponible para todos ustedes 11-22 minutos amigos de Radio Natividad escuchemos música y ya venimos el programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad La Pastoral Juvenil de Venezuela la Coordinación Nacional realizó una importante reunión de coordinación los días 29 y 30 de enero la Coordinación Nacional de Pastoral Juvenil de Venezuela perteneciente al Departamento de Adolescencia y Juventud del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano realizó su reunión de planificación pastoral para el año 2021 con la finalidad de evaluar el caminar durante el primer año del trienio y proyectar el norte a seguir para el año en curso durante los dos días de encuentro se abordaron diversos temas propios de la acción evangelizadora de los jóvenes entre ellos la evaluación de lo realizado en el 2020 las propuestas de las actividades a realizar este año al cumplirse un año de la primera reunión de esta Coordinación Nacional en esta oportunidad el encuentro se llevó de manera virtual la Coordinación Nacional está conformada por los directores ejecutivos del Departamento de Adolescencia y Juventud los delegados provinciales coordinadores de programas nacionales de los servicios también de Joven Misión y así promueven siguen promoviendo la actividad de la pastoral juvenil en todas las diócesis y arquidiócesis de Venezuela por cierto hace unos días el padre Joan Guerrero nos enviaba una información importante también sobre la actividad de la pastoral de la pastoral juvenil en la diócesis de San Cristóbal por acá la tenemos nos escribió el padre Ángel Guerrero informando sobre que el Secretariado Diosesano de Pastoral Juvenil hace del conocimiento que se va a realizar el jueves 11 el viernes 12 y el sábado 13 de febrero la Asamblea Diosesana de Pastoral Juvenil así que es una gran noticia información que nos ha enviado hace unos días el padre Ángel Guerrero unido seguramente también a esta planificación nacional de la pastoral juvenil acá en el Táchira entonces desde el jueves 11 hasta el sábado 13 de febrero la Asamblea Diosesana de Pastoral Juvenil online recordemos que cada año es un gran encuentro es una gran fiesta de la juventud el año pasado se realizó en el seminario Santo Tomás de Aquino si no me equivoco este año por la pandemia será de manera virtual bajo la iluminación bíblica José se levantó tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche a Egipto Mateo 2.14 así que con la celebración de esta asamblea dice el padre Ángel Guerrero se busca brindar un espacio de encuentro fraterno y de sinodalidad en el reconocimiento del ser iglesia joven en salida orientada desde la experiencia en comunidad y un trabajo común están convocados atención los coordinadores presidentes animadores de grupos y movimientos juveniles las parroquias representantes juveniles de las parroquias se va a desarrollar a través de la plataforma Zoom a través de Instagram a través de Telegram así que les invitamos a estar atentos a las redes sociales de la pastoral juvenil del Táchira porque desde el jueves 11 y hasta el sábado 13 eso es esta semana así que los próximos días vamos a estar conversando con el padre Joan Guerrero sobre este tema este gran encuentro de la juventud del Táchira 11.31 minutos amigos de Radio Natividad ya venimos Radio Natividad te invita a escuchar la Santa Eucaristía Eucaristía milagro de amor quédate en casa pero disfruta de la Santa Eucaristía pan transformado en el cuerpo de Cristo a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad en Facebook Live y en la aplicación Zoom la Santa Eucaristía 7 de la mañana y 7 de la noche Radio Natividad la voz de Dios escríbenos en Twitter y Facebook con la etiqueta numeral nota eclesial 11.35 minutos de la mañana la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Irak que comenzará el 5 de marzo con un vuelo desde el aeropuerto romano de Fiumicino hasta Bagdad el lema el lema del viaje todos son hermanos desde el 5 de marzo todos son hermanos el lema de este viaje a Irak hasta el 8 de marzo sus etapas en Nayad Ur Erbil Mosul y Quarazgot allí estará Francisco va a pronunciar cuatro discursos dos homilías una oración de sufragio por las víctimas de la guerra ha sido un territorio una nación que ha sufrido múltiples tipos de violencia la guerra vive en conflictos incluso también conflictos actuales es un gran riesgo y un gran gesto un símbolo a la presencia del Santo Padre del Papa Francisco en Irak del 5 al 8 de marzo todos son hermanos tal como se lee en el logotipo que ya han publicado también la bienvenida oficial tendrá lugar en el aeropuerto de la capital Irakí allí Francisco mantendrá un encuentro con el primer ministro de esta nación y luego se van a desarrollar todas las actividades durante los tres días cuatro días al regreso con autoridades con el pueblo las eucaristías públicas los momentos de pronunciar los discursos así que estaremos muy atentos a esta visita del Santo Padre a Irak el Papa estará en las llanuras de Nínive a pocos kilómetros de Mosul el tercer día que es ocupada por el Estado Islámico o fue ocupada estuvo ocupada se dice que hay pequeñas células aún pero la mayor parte está controlada por lo menos hasta el 2016 estaban allí el Estado Islámico y allí estará el Papa para tener un momento de oración estará en la iglesia Inmaculada Concepción para dirigir una oración recordando que todos son todos somos hermanos todos somos hermanos es el lema tomado del Evangelio de Mateo de la visita del Papa Francisco a Irak cuyo logo el logotipo de este viaje muestra al Papa en el gesto de saludar al país representado en el mapa y por sus símbolos de la palmera y los ríos Tigris y Éufrates el logotipo también muestra una paloma blanca con una rama de olivo en el pico símbolo de la paz que ondea en las banderas de la Santa Sede y la República de Irak sobre la imagen figura el lema de la visita en árabe en kurdo y en caldeo así que del 5 al 8 de marzo estaremos atentos con la visita del Santo Padre el Papa Francisco a la República de Irak 11.38 minutos escuchemos música estamos en Nota Eclesial a través de Radio Natividad todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 hay decisiones importantes que debemos tomar todos los días y hay una que depende de ti no tengas miedo el Señor tu Dios no te abandonará ni te dejará regálate la oportunidad de verle crecer en cada una de sus etapas el regalo que llevas en tu vientre es tu mayor bendición vicia la vida no al aborto Nota Eclesial con el Padre Joan Pacheco la palabra de Dios nos ilumina en Nota Eclesial Amigos de Nota Eclesial compartimos el Evangelio de este día pedimos a Dios que ilumine nuestra mente nuestro corazón para escuchar su palabra para que su palabra nos siga alimentando guiando nuestra vida concediendo abundantes bendiciones el Evangelio de este día de San Marcos capítulo 6 versículo 53 al 56 en aquel tiempo terminada la travesía Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús le llevaban los enfermos en camillas en los pueblos ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaba que le dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban se curaban esta es la palabra del Señor que ilumina hoy nuestra vida la palabra de Dios siempre nos ilumina y nos da esa salud que necesitamos espiritual esa gracia que nos invita a seguir adelante la palabra del Señor nos habla de esa curación salud que encontramos en Jesús que encontramos en el Salvador ya desde el Evangelio del Domingo con la curación de la suegra de Pedro percibimos el poder de Jesús para sanar las dolencias físicas las dolencias espirituales por supuesto pues eran llevados también muchos endemoniados y Jesús liberaba a estos hombres a estas mujeres como nos libera también a todos nosotros del pecado del mal de la tristeza cuando estamos dispuestos a recibir su gracia en nuestro corazón pero debemos prestar atención porque cuando escuchamos este tipo de evangelios en el que se nos anuncia el poder de Jesús para sanar siempre queremos limitar solo ese poder de Jesús al aspecto físico tengo una enfermedad física y Jesús por supuesto que sana interviene en muchos casos a través de los médicos de los enfermeros enfermeras a través de la medicina a través también de los cuidados que podemos tener para no enfermarnos en nuestra vida Jesús siempre hace el milagro de una u otra manera sabe aquello que nos conviene como y cuando nos conviene pero a lo que me refiero es que dejamos a un lado la enfermedad espiritual las enfermedades espirituales las enfermedades del corazón las enfermedades del pecado mejor aquellas enfermedades que nos vuelven indiferente ante Dios que nos llevan por un camino equivocado contrario a la voluntad del Señor que nos alejan de esa gracia que hemos recibido en el sacramento del bautismo y entonces debemos nosotros preguntarnos cuál es la enfermedad espiritual principalmente que presento a Dios para ser sanado cuando se enteraba la gente dice el evangelio donde estaba Jesús le llevaban a los enfermos en camilla y este es un gesto de solidaridad fraterna del llevar al otro de atender al que está enfermo para que consiga alcance la gracia de Dios el servicio nosotros también podemos acercar a otros para que Jesús les sane de sus enfermedades espirituales claro que yo necesito ser sanado también y tener la experiencia de Dios para poder llevar a otros a este encuentro con Jesús Salvador en los pueblos comunidades aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que aunque sea le dejaran tocar la orla del manto y los que lo tocaban quedaban curados pues bien queridos hermanos nosotros debemos aceptar en primer lugar que necesitamos la salud que viene de Dios la salud que fortalece nuestro espíritu nuestra alma que nos prepara siempre a este encuentro los que le tocaban quedaban sanados debemos ir al encuentro del Señor al encuentro de Jesús cuando participamos de la Eucaristía cuando leemos su palabra cuando vivimos nuestra oración es una cercanía que tenemos con Dios y allí nosotros logramos tocarlo encontrarnos con Dios en donde más nosotros podemos encontrar a Jesús si no es en el sacramento en la Eucaristía en Jesús en la Eucaristía en el sacramento en su palabra no nos dejemos engañar durante este tiempo que estamos viviendo pues hay muchos que ofrecen soluciones superficiales soluciones que se acaban al abrir y cerrar los ojos sanaciones que simplemente se presentan como espectáculos pero la verdadera salud la verdadera gracia nosotros las encontramos en Jesús en nuestro Señor entonces este evangelio principalmente hoy nos debe llevar a nosotros a querer encontrarnos realmente con el Señor aceptando que tenemos enfermedades espirituales que deben ser sanadas son sanadas cuando encontramos a Jesús nos dejamos tocar por él le tocamos a él también le encontramos a él pedimos a Dios que nos conceda esa gracia de ser sanado Señor Jesús concédenos tu bendición tu gracia sana nuestros corazones heridos por el pecado sana nuestra alma de la perversidad del pecado concédenos tu gracia y tu bendición y también por nuestros hermanos enfermos que padecen cualquier enfermedad bendícelos protégenlos darles la fortaleza la salud corporal que necesitan para seguir adelante sirviéndote dando testimonio de tu amor bendícenos Dios Padre Santo con el amor de tu Hijo Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén su emisora católica preferida escúchala y súmate 117 y 957 FM Natividad el programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad Amigos de Radio Natividad gracias por acompañarnos por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira que tengan una feliz tarde recuerden que continuamos durante estos días con el curso de historia les invitamos a unirse al curso de historia aún tienen tiempo escucharlo en las mañanas 10 de la mañana y 9 de la noche a través de Radio Natividad de lunes a viernes y está disponible también en el canal de YouTube de la diócesis diócesis de San Cristóbal para quienes están atrasados en las lecciones o quieren recuperar tiempo quieren unirse a estas lecciones allí pueden ustedes escuchar participar de las lecciones o en la página www.diócesisdesangristóbal.online porque allí además están las actividades hay unas guías para descargar en PDF sobre el tema historia de la iglesia época antigua sobre este curso que ofrece el padre Pedro Fortu y está también ya una evaluación para quienes quieren recibir el certificado que les va a otorgar la Universidad Católica del Táchira por su participación y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Muchas gracias Muchas gracias amigos de Radio Natividad de Nota Eclesial que tengan una feliz tarde mañana luego del curso de Historia estaremos nuevamente con ustedes compartiendo buenas nuevas en Nota Eclesial Feliz tarde les bendice el padre de Joan Pacheco y Joan Pacheco ¡Gracias! ¡Gracias!